Honestidad por Laboral Cucha A ver, techo panorámico no tiene, pero tiene todo lo que yo necesito Cuando es que sí, es que sí Crédito e ilusión, Laboral Cucha Entre Príncipe de Viana y el Paseo de Sarasate se juega el futuro gobierno de Navarra Las ejecutivas de Unión del Pueblo Navarro y del Partido Socialista valoran los resultados de las elecciones Y las futuras alianzas que hoy por hoy están en el aire Nos sentaremos con el Partido Socialista de Navarra Y bueno, pues hablaremos del programa, que yo creo que es de lo que hay que hablar De qué políticas vamos a hacer Que queremos formar gobiernos progresistas No acuerdos con Bildu, no hacer al señor Esparta Presidente al gobierno En Pamplona, Joseba Sirón se resiste a abandonar la alcaldía El dirigente abertzale de H. Bildu dispuesto a llamar al PSN de Esporrin Para buscar un acuerdo siempre y cuando sea él, dice, quien vuelva a ser alcalde Pero Esporrin se ratifica en el no a Bildu Estamos dispuestos a hablar de cualquier cosa con tal de evitar la venida de la derecha Con el PSN, coincidimos en cuestiones sociales, etc. Podemos tener puntos de confluencia No debería haber problemas en llegar a acuerdos sobre un pacto de investidura Insisto en que jamás vamos a llegar a ningún tipo de acuerdo con H. Bildu Entre tanto, Enrique Maya con 13 de los 27 concejales se perfila como virtual alcalde El regionalista que a punto estuvo de obtener la mayoría absoluta Hablará también con el PSN de Esporrin Yo hasta el final, evidentemente, he aprendido a que no tengo que lanzar las campanas al vuelo Ojalá fuera porque he conseguido el apoyo del PSN porque ya hemos llegado a acuerdos previos Y en las calles todavía, los ecos de la contienda electoral La propaganda de los partidos preside buena parte de paredes y de mobiliario urbano Los pamploneses ya pueden votar desde hoy y hasta el día 10 de junio Para saber quién va a lanzar el chupinazo de los sanfermines Dos candidaturas en liza, la pamplonesa y Luisa Balza La pamplonesa Y cuando cumpla cierra de ellos Osasuna, Osasuna Mejor la pamplonesa Yo la pamplonesa Por el presidente de Osasuna, para celebrar el ascenso a la primera división El presidente de Osasuna Entre los dos tenía que ser Y siguen los pastos Por la gran temporada de Osasuna Hoy ha tenido lugar la tercera y a priori La última recepción institucional ha sido En la delegación del gobierno de España en Navarra Y conjunta entre el equipo masculino y el femenino Torres ha dejado claro el objetivo a partir de ahora Proclamarse campeones de segunda Osasuna lleva 58 años sin ser campeón de segunda división Y creemos que ya es hora de lograrlo Es el reto que nos hemos marcado Y queremos conseguirlo para nuestra afición La mejor afición del mundo ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes Es martes, es 28 de mayo Y están viendo las noticias en Navarra Televisión Comenzamos Navarra Suma y el Partido Socialista de Navarra Son las dos formaciones que se postulan Para conseguir el gobierno foral Los socialistas piden calma Para analizar todos los escenarios Tanto en el Parlamento como en los ayuntamientos Mientras que la coalición de Esparza Les apremia a que se decida Javier Esparza A diferencia de lo ocurrido hace cuatro años Quiere presentarse a la investidura Se ve legitimado como primera fuerza Y más después de que el cuatripartito Se haya quedado lejos de la mayoría absoluta Nos sentaremos con el Partido Socialista de Navarra Y bueno, pues hablaremos Hablaremos del programa Que yo creo que es de lo que hay que hablar De qué políticas vamos a hacer Porque al final Yo creo que es lo que va a terminar Definiendo Qué nos une y qué nos separa Para la coalición La posición de los socialistas Solo tiene dos salidas posibles Acordar con Navarra Suma O con el resto En donde incluye a E.H. Bildu No va a pactar con Navarra Suma No va a pactar con Bildu Pues que me explique Qué es lo que va a hacer Porque es que no queda otra alternativa O pacta con Navarra Suma O pacta con Bildu No hay más El PSN por su parte pide calma Quiere analizar los datos al detalle Y escrutar todas las posibilidades Incluyen la negociación Para el gobierno En saber qué puede ocurrir En los ayuntamientos En la mesa del parlamento Donde necesitará apoyos Para conseguir algún puesto O incluso lo que pueda Decidirse a nivel nacional Paciencia Prudencia Vamos a ver Cómo queda primero el escenario Pero insistiendo En las líneas rojas Ya repetidas en campaña No acuerdos con Bildu No hacer A señores Parza presidente Al gobierno Nosotros seguimos manteniendo En coherencia Con lo que hemos dicho Durante toda la campaña electoral Que queremos formar Gobiernos progresistas Miraremos también los resultados En cada uno de los municipios Para intentar buscar Esos acuerdos Pero como digo Primero hay que hacer un análisis Muy tranquilo Guero Abay ha reiterado Su apuesta Por un gobierno Progresista y plural Y traslada la iniciativa En las negociaciones Al PSN Los movimientos Ya han comenzado También en el PNV Partido integrado En la coalición Guero Abay De Usué Barcos Desde donde Se considera Que lo que decida El PSN En Navarra Va a condicionar La decisión del PNV En la investidura De Pedro Sánchez Y en la conformación De mayorías En Euskadi Lo dice El dirigente PNVista Joseba Eguíbar Al que responde Javier Esparza De Navarra Suma En un comunicado Calificando de chantaje Esas palabras Al PSN Esparza exige Al PNV Que acepte Su derrota En Navarra Y que respete La voluntad mayoritaria Hacia dos formaciones El PSN Y Navarra Suma Que respetan Y apoyan La constitución Frente al proyecto Anexionista Vasco Pues Joseba Sirón Buscará acuerdos Con el PSN Para evitar Que la alcaldía Recaiga en Enrique Maya Aunque descarta Apoyar a Esporrin Como alcaldesa Dice que puede Haber entendimiento Pero la socialista Ha respondido hoy Que no lo contempla Estamos dispuestos A hablar De cualquier cosa Con tal De evitar La venida De la derecha Joseba Sirón Y E.H. Bildu Tienden la mano Al PSOE Para alcanzar acuerdos Y evitar que Enrique Maya Y Navarra Suma Lleguen a la alcaldía De Pamplona Por mí desde luego No va a ser Y vamos a seguir Hasta el 15 de junio Hasta el último momento Hasta que suene La campana Como suele decirse Vamos a seguir Intentándolo Mientras haya La más mínima Posibilidad Por pequeña que sea A Sirón A Sirón dice ahora Que el Partido Socialista Es un partido De izquierdas Que tienen cosas En común Y que los votantes De Maite Sporrin No entenderían Que facilitara Un gobierno De derechas Muchas ocasiones Además en las que Coincidimos Con el PSN Coincidimos En cuestiones sociales Podemos tener Puntos de confluencia No debería Haber problemas En llegar A acuerdos Sobre un pacto De investidura Pero la candidata Socialista Ya responde Se marcó Como línea roja No acordar Con Bildu Y dice Que lo mantendrá Descarta Absolutamente Cualquier acuerdo Para que Joseba A Sirón Sea alcalde Lo descarto Absolutamente Tengo que reunirme Con la Secretaría General Tengo que reunirme Con mi ejecutiva Del comité local Pero yo lo digo Maite Sporrin Lo descarta Absolutamente Maite Sporrin Ya dijo Que piensa votarse A sí misma Como alcaldesa Y tal y como Ocurrió con Balduz En el 79 Sporrin Podría llegar a serlo Si a sus cinco votos Se suman Los dos concejales De Geroabay Y los siete De E.H. Bildu Una opción Que a Sirón Ha descartado Hoy mismo Si fuese el PSN El que está Por encima 10.000 votos De E.H. Bildu Pues a lo mejor Esa pregunta Tendría algún fundamento Estando 10.000 votos Por debajo Hace cuatro años Teníamos 7.000 votos Más que el PSOE Ahora tenemos 10.000 votos Más que el PSN Esa es la realidad Esa es la radiografía A día de hoy Seguimos pensando En presentarme A la investidura ¿Y si le apoyara Joseba a Sirón Higueroabay? Bueno Pues esa es Su responsabilidad Y su libertad De hacer lo que estime oportuno Insisto en que jamás Vamos a llegar A ningún tipo de acuerdo Con E.H. Bildu Los acuerdos del ayuntamiento Tienen que estar listos Antes que los del gobierno Pendientes de la posibilidad De que María E.H. Vita Necesitase de la abstención De Bildu Para gobernar A Sirón Dice que son Escenarios distintos Pero que tienen sintonía Siempre tiene algo que ver Lo que se juega en una pista Con lo que se juega En la otra Yo lo que no hablaría Sería de conexiones directas Entre una cosa y otra Que está relacionado Todo está relacionado Por supuesto que sí ¿Evitar un gobierno De derechas? Por supuesto que sí A cualquier precio Bajo cualquier parámetro Etcétera Hombre Evidentemente no Los ayuntamientos Incluidos el de Pamplona Se constituyen El próximo día 15 de junio Y entre tanto Enrique Maya Espera acontecimientos Desde su despacho En el ayuntamiento Pamplonés Piensa ponerse en contacto También con Maite Sporrin Para abrir vías De entendimiento Dicho Pero de momento Esas conversaciones No se han producido Maya Con 13 concejales Fuerza más votada Confía en que los esfuerzos De Asidón Por arrebatarle La alcaldía No fructifiquen Entonces yo hasta el final Evidentemente he aprendido A que no tengo que lanzar Las campanas al vuelo Las expectativas son muy buenas Ojalá fuera Porque he conseguido El apoyo Del Partido Socialista Porque ya hemos llegado A acuerdos previos O que sea como lista Más votada Siempre con el objetivo De acabar llegando A acuerdos Con el Partido Socialista Sin descartar ninguno Tanto un acuerdo de gobierno Como acuerdos presupuestarios Después de dos campañas electorales En nuestras ciudades En calles En menos de un mes Persiste aún La cartelería De los partidos La pregunta ahora es ¿Quién debe hacerse cargo De su limpieza? Las alturas En la carretera Y a pie de calle La cartelería electoral Sigue conviviendo En nuestros barrios Y ciudades Mejor limpiarlos ¿Quién tendría que limpiarlo? Cada partido El que los pone Hay que limpiarlos Hay que limpiar El que lo ponga Que lo limpie El que lo ha hecho Y que ha puesto los carteles Que vaya Ahora y que lo vaya limpiando Hay quien piensa Que es un gasto innecesario Que además Hace mucho daño Al medio ambiente Todo eso nos podíamos ahorrar Si no mandarían Tanto papel A las casas Y por las paredes Nos ahorraríamos Mucho tiempo Y mucho dinero Hay muchas necesidades Y no hay por qué Gastar tanto A Chemao le toca Limpiar Lo que otros No han hecho Habrán obtenido Réditos electorales Por haberse Manchado esto Luego que venga Y lo limpien Sería lo suyo Pero me parece Que no funciona así En algunos municipios Como aquí en Berriozar Donde nos encontramos Han sido los propios Candidatos y candidatas De los diferentes grupos políticos Los que se han dedicado A retirar Los carteles De la campaña electoral Han sido ellos mismos Los que han querido Limpiar Sus calles Y barrios Muy bien Me parece muy bien Así como se mancha Se limpia Una vez que se ha pasado Ya no necesitamos más Yo vivo en Berrio Plano Y los Ayer vi precisamente Los de Bildu Estaban quitando Los eso Yo le he comentado A mi marido Me parece muy bien Que el que los pone Que los quite Entre tanto Movimientos en Madrid La senadora Y secretaria De organización De ciudadanos En Navarra Ruth Goñi Ha sido designada Por la dirección nacional De su partido Portavoz adjunta Del grupo En la Cámara Alta La senadora Había sido incluso Propuesta por su partido Para presidir El Senado Puesto que finalmente Recayó en Manuel Cruz Goñi fue elegida Senadora En las pasadas elecciones De 28 de abril Con el voto De casi 110.000 personas En Navarra Su partido Concurría junto a UPN Y el Partido Popular En la coalición Navarra-Sul Le salvó la vida Y se recupera En el complejo hospitalario Un hombre de 77 años Sufría una parada Cardiorrespiratoria Ayer Y era un policía nacional Quien le auxiliaba En plena calle Donde lo vio tendido Ocurría en la plaza Juan García Orcoyen La gente practicaba deporte Al aire libre Cuando lo vio Y le realizó Maniobras de reanimación Hasta la llegada De la ambulancia Le salvó la vida Y se busca Una mujer de 74 años De nombre Gumersinda Sufre Alzheimer Desapareció ayer Por la tarde En una zona De esparcimiento canino Del barrio de San Jorge En Pamplona Iba acompañada De un perro De raza pastor vasco Informa a policía foral Que vestía Pantalón de chándal negro Chaqueta gris Y zapatillas Nike Con el símbolo De color rosa Es de complexión fuerte Mide unos 75 Tiene los ojos azules Y el pelo blanco Con melena Y cuando muere Un familiar En domingo O en un día festivo El permiso laboral Por fallecimiento Se inicia Al día siguiente Lo ha establecido Un juez de Pamplona En una sentencia Que fija las reglas El permiso Se realiza por días naturales Y no laborables Así que comenzaría Al día siguiente De la muerte Sea o no festivo Esa jornada El juez resuelve Un conflicto Entre un trabajador Que cogió dos días De permiso Lunes y martes Y la empresa Que consideró Que debía disfrutar Del permiso El día del fallecimiento El domingo Y el día siguiente Lunes Por lo que Le descontaron Pone la nómina El salario De una jornada La sentencia Puede ser recurrida El vecindario De Pamplona Ya puede Votar Para elegir Quién va a lanzar El chupinazo De estos sanfermines Ya saben Que hay dos candidaturas Y son dos pesos pesados La pamplonesa Y el presidente De Sasuna Parece que el centenario De la mítica banda De música Decanta la balanza Al menos Entre nuestros encuestados Quedan 39 días Para que llegue Este momento Pero algo menos Para ver Quién sucede A Mochila 21 Y será el encargado De lanzar el chupinazo Enliza Dos candidaturas Una suena Así de bien La otra Ha hecho emocionarse Este año A toda la afición La pamplonesa O el presidente De Sasuna Luisa Balza Desde hoy El vecindario De Pamplona Puede empezar a votar Y parece que en la calle Lo tienen claro La pamplonesa ¿Por qué? Por supuesto Pues porque hace 100 años Y somos mucho de aquí Osasuna también Pero el fútbol A mí por ejemplo No me va 100 años Me parece que cumple La pamplonesa Yo creo que la pamplonesa Y cuando cumple 100 años Osasuna Osasuna Que son dentro de dos años Más o menos Pues eso Osasuna además Ya tiraba alguna vez Mejor la pamplonesa La cultura de la música Es mucho más bella Que el fútbol La pamplonesa ¿Por qué? Pues porque me gusta La pamplonesa Y no sé si la ha tocado Y ha echado el cohete alguna vez Me parece que no ¿Y se lo merece? Pues sí Además este año Que son los 100 años De la pamplonesa Sí Yo la pamplonesa ¿Por qué? Porque hace una labor muy buena Y los otros Pues oye Han subido Pues bien subidos Y están Por el presidente Osasuna Para celebrar el ascenso A primera división ¿Se lo merece? Se lo merece El presidente Osasuna ¿Por qué? Pues no sé por qué Ha gestionado bien el club Me parece que se merece lanzar el chupinazo Sí Entre los dos tenía que ser Mi opinión Porque es que se lo merecen los dos Eso sería un sueño Para más de uno Y podría darse el caso Según las bases Si hay un empate Pueden seguir votando Hasta el día Diez de forma presencial En los cibibox Por internet o por teléfono La candidatura ganadora Será pública el día once El presidente de Osasuna Ha reconocido En los micrófonos de Navarra Televisión Que le haría mucha ilusión Lanzar el chupinazo Sabe que el rival Es complicado Es difícil Y lo deja Deja la elección En manos de los pamploneses Mira eso Cada uno tiene Un criterio Y yo creo que Efectivamente La pamplonesa Es una institución Importante O muy importante En Pamplona En San Fermín Y en el resto del año Y creo que Bueno Aunque Se ha comunalizado En mi persona También Osasuna Es una institución Muy importante Y que también Está en Pamplona Todo el año Lo mismo que la pamplonesa Aunque menos en San Fermín Y si mi hijo Que no para nunca Causa un daño Sin querer Y nos ponen Una reclamación Y si un día Por lo que sea Me quedo fuera de casa Y luego ya no puedo entrar Sí Sí También en seguro Somos la respuesta Porque todo es más seguro Si estás cerca Caja Rural de Navarra El es Rojillo Aranda Es uno de los detenidos En una operación Contra presuntos amaños Para sacar beneficio económico A través de apuestas deportivas Otros exfutbolistas Como Raúl Bravo O Borja Fernández Y en activo Como Samusay E Íñigo López También están detenidos Además Del presidente Y del médico Del Huesca Un enfrentamiento Entre ostenses Y el Nastic De mayo del año pasado Originó la investigación Tras una denuncia de la Liga Osasura ha vuelto Al trabajo en Tajonar Comienza a preparar El duelo del viernes En Córdoba Arrasate recupera a Brandon Tras sanción Mismo motivo Por el cual No podrá contar con Torres Ni con Mérida Ambos futbolistas Cumplirán ciclo de amonestaciones Sesión tranquila Para los rojillos Que aspiran a sumar Al menos un punto en Córdoba Para proclamarse Campeones De segunda división Después del entrenamiento Osasuna acababa con todas Las recepciones formales Con motivo del ascenso a primera Acudían a la delegación Del gobierno Donde eran recibidos Por José Luis Arasti El delegado del gobierno De España en Navarra José Luis Arasti Se sumaba al reconocimiento A una campaña inolvidable Tanto para el equipo masculino Como para el femenino Vamos a celebrar El centenario del club Todo un hito Para Osasuna Que ya forma parte Merecidamente De la historia De nuestra comunidad Y todo ello Lo vais a hacer además Con el equipo masculino Nuevamente en primera división Peleando Con los más grandes En la mejor liga del mundo Y con el femenino Haciendo historia En la primera división B Tercera y a priori última Recepción institucional Osasuna Con motivo de su gran temporada Una temporada como esta Será difícil de repetir Y creo Que debemos de saborearla Al máximo Hasta que finalice Y después también Porque tendremos un verano feliz Recordando las gestas De nuestros rojillos Y de nuestras rojillas Continúan los fastos Del ascenso a expensas De que el primer equipo masculino Se proclame campeón De segunda división Osasuna lleva 58 años Sin ser campeón De segunda división Y creemos Que ya es hora De lograrlo Es el reto Que nos hemos marcado Y queremos conseguirlo Para nuestra afición La mejor afición del mundo Broche también Para el conjunto femenino Tras una temporada histórica Son días muy bonitos Para los osasunistas Y las osasunistas Hace ya algunas semanas Que vivimos momentos espectaculares Sin duda Para nuestro recuerdo Quedarán Esos partidos Contra el Alavés El Eibar Y el Santa Teresa En el Sadar Ante miles de personas Ambas plantillas Posaban en una foto De familia conjunta Que cerraba Quien sabe Si el último Reconocimiento oficial A una extraordinaria campaña Osasuna Que se va a jugar Un nuevo ascenso El domingo El mediodía Lo hará su equipo filial El Promesas Los rojillos Se trajeron Un baliso a 0-1 De Cadir Gracias a un gol De penalti Transformado por Walde A 20 minutos Para la conclusión El conjunto de Castillejo Aguantó el resultado A pesar de que los andaluces Buscaron el empate Con insistencia El equipo que pase La eliminatoria Subirá directamente A segunda B En ese duelo Entre campeones de grupo El que no lo haga Se reenganchará En las semifinales De la fase de ascenso Y el único equipo navarro Que deberá remontar Su eliminatoria Es la Peñas Porque perdió Por la mínima En Mostoles La Mutilvera No pasó del empate a 0 En casa ante el Násara Y lo mismo Que el debutante Betico Skor Que intentará sorprender Al filial del Mayor KB Este próximo fin de semana Segunda Baja En Aspil Vidal Tras la anunciada De Sepe El pivot De 26 años Ha militado En el equipo del Pato Durante las últimas Cuatro campañas Disputando 101 partidos De Liga Y anotando 33 goles 11 En los 19 partidos Jugados Esta campaña Marcada por los problemas físicos El club agradece El trabajo del futbolista Que ha disputado Tres play-offs Una Copa de España Y la única final a cuatro De la Copa del Rey En la historia De la Espinidad Y la final del manomanista Entre Urrutico Echeair y Barría Se disputa El próximo 9 de junio En Bilbao Tras el aplazamiento Solicitado por el primero Este fin de semana Se disputó Un aperitivo Con la final de promoción El riojano Darío Se impuso con claridad Al Ordi 16-1 de parcial De inicio Fue una losa Demasiado pesada Para el pelotario Vizcaíno Que no pudo Con la pegada A la postre campeón Chapela justa Para un Darío superior Que acabó imponiéndose 22-12 en el abril de Pampilla El pasado sábado Se celebró Una nueva edición De la San Cristóbal Extreme Con algo más de dos horas Y con tres minutos De ventaja Sobre el segundo Álvaro Martínez Fue el más rápido En categoría masculina Y Rebeca Artieda En femenina En la media maratón De montaña En la modalidad De 10 kilómetros Javier Aranguren Y Sara Legasa Fueron los más rápidos Y también se ha presentado El día del olimpismo Que se va a desarrollar En Pamplona Próximamente Y donde Podremos ver Sin duda A todos los aspirantes Quien sabe Si a futuros olímpicos En las instalaciones deportivas De la Universidad de Navarra ¿Y si mi hijo Que no para nunca Causa un daño sin querer Y nos ponen una reclamación? ¿Y si un día Por lo que sea Me quedo fuera de casa Y luego ya no puedo entrar? Sí Sí También en seguro Somos la respuesta Porque todo es más seguro Si estás cerca Hoy se ha presentado En la mítica librería Madrileña Ocho y medio La segunda edición De lo que viene El festival de cine y series Que ya se consolida Este año Que tendrá lugar Del 6 al 9 de junio En Tudela Carmen Machi Y Enrique San Francisco Van a presentar en él Sus nuevas películas Y también se podrán ver Las primeras imágenes De las series españolas De la próxima temporada Pero bueno Las dos van a estar En Tudela De turismo Se van a presentar Las últimas películas De Carmen Machi También una serie De fluxer Con Quique San Francisco La ganadora Del festival De Málaga Que toda la reflexión Del sector A nivel nacional Se desarrolle En nuestra ciudad Que vengan los informadores Que además puedan conocer La ciudad Puedan conocer Nuestra restauración Todo el entorno Y toda la oferta Cultural Gastronómica Patrimonial De la ciudad Pues es muy importante Un festival nuevo Todavía Podemos decirlo así Pero que tiene Mucha proyección Muy interesante Para Navarra Especialmente Para La Ribera Así nos vamos Recuerden Más noticias A las 8 y media Con Fermilas Peñas Y en nuestra página web NATV.es Que pasen una feliz tarde Honestidad Por Laboral Cucha A ver De hecho panorámico No tiene Pero tiene Todo lo que yo necesito Cuando es que sí Es que sí Crédito Ilusión Laboral Cucha 13 14 13